El presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano, atribuye la caída en la llegada de turistas a Colonia a la falta de argentinos. Sin embargo, se destaca un aumento de visitantes brasileños, así como el movimiento que generan los espectáculos en la Plaza de Toros. Acabamos de cerrar un febrero que en la ocupación de Colonia del Sacramento representó 58% de ocupación. El año pasado había sido 64% la ocupación de febrero, 6 puntos porcentuales por debajo. El resto del departamento representó una ocupación bastante parecida al año pasado, tanto en el este como en el oeste. Y lo que sí nos sorprendió es el dato de la Plaza de Toros, que tuvo 10.200 visitas contra 6.600 y algo el año pasado. Ahí hubo un incremento bastante importante. Todos hablamos más o menos de lo mismo, creo que del crecimiento de brasileros, del crecimiento de la extrarregión y de la falta de argentinos. Ese es el escenario general que tiene el departamento de Colonia en este momento. Castellano mencionó que el aumento de precios en Argentina abre expectativas para los próximos meses en Colonia. Especialmente para Semana de Turismo, ya hay algunas reservas. Sí hay, vienen a ritmo lento, como viene ocurriendo habitualmente. Creo que vamos a tener una muy buena semana de turismo. Ahí también pudimos articular desde la Asociación Turística, junto con la Plaza de Toros y con la Intendencia, algunos shows que van a venir, que ya están anunciándose, que son de la Intendencia, son del sector público, pero que van a convocar al sector aledaño a la plaza, y se va a hacer una fiesta los dos fines de semana. En fin, trabajando de la mejor manera para que Colonia tenga todo a disposición, para que el turista se lleva de aquí una buena experiencia. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.